Vamos a hacer un contacto a Barranquilla, Colombia, donde está el director ejecutivo del CRESO, Creando Sueños Olímpicos, el señor Manuel Luna, y nos trae una sorpresa para todos ustedes. Manuel, buenas noches. ¿Qué tal? Cuéntanos cómo ha sido la representación dominicana el día de hoy y cuántas medallas tenemos. Danos un balance de todo lo que ha ocurrido en este día lunes. Hola Alex, hola a todos los amigos de CDN. Muchísimas gracias por escribir en sus hogares. Creando Sueños Olímpicos, hoy está de regocijo. Don Felipe Vichini, el presidente, llegó hoy junto con el ministro de Deportes, Danilo Díaz, y Luisín Mejía, el presidente del Comité Olímpico Dominicano, y fueron recibidos de la mejor manera posible porque ganamos tres oros en el día de hoy, y además de esos tres oros, ganamos en total 13 medallas. Ganamos oro en lucha, digo oro, perdón, en judo, plata y bronce, cuatro bronces en boxeo, además de que aseguramos otra plata, y como bien señalaste tú en tenis, tuvimos un día glorioso, con dos medallas de oro, tanto en dobles como en sencillos, además de dos platas, una en dobles mixtos y en dobles masculinos. En dobles masculinos fue en sencillos masculinos. Y como tú decías de esa sorpresa, el que me está corrigiendo es la autoridad para corregirme al respecto. Es nada más y nada menos que uno de los atletas que más queremos en Creando Sueños Olímpicos, que es Víctor Estrella, uno de los líderes dentro del programa de 98 atletas que tiene Creso, y que ha sido un pilar para la República Dominicana, con una longeva carrera, que se ha prolongado por varios Juegos Centroamericanos, en los cuales ya consigue su tercer oro, de manera consecutiva, 2010, 2014 y 2018. Alex, contigo, Víctor Estrella. Víctor, no quiero comenzar a hacerte las preguntas sin primero enviarte ese caluroso abrazo que toda la República Dominicana sé que en este momento te está enviando. Y por ese mismo camino, quiero preguntarte, ¿qué significa para ti tres oros de manera consecutiva a este nivel que es el más alto en este tipo de competiciones? Bueno, no, sin duda, gracias por las felicitaciones, y a la vez significa bastante para mí, tres oros de Mayagüez 2014, Mayagüez 2009, Veracruz 2014, y ahora acá en Barranquilla 2018. Algo histórico para mi carrera, aparte de los otros torneos. Son tres oros consecutivos, en la competencia cuánto ya teníamos, Manuel. ¿Sin ganar oro? No, en total, nadie ha ganado. Ah, no, no, nadie, en los 23, estos son los 28 Juegos Centroamericanos del Caribe, nunca nadie tenía tres oros en masculino, así que... Y para mí ha sido un gran honor. Un récord. La República Dominicana, para ganar con este récord, tres oros consecutivos, en tres ediciones diferentes, más el doble de hoy, el doble masculino, que sacamos oro, y por primera vez en la historia ganamos... Y que fue un doble muy difícil. Fue un doble muy duro, y por primera vez en la historia ganamos oro en el doble masculino. Víctor, y para despedirte, brevemente quisiera preguntarte, ¿a quién le dedicas esto? No hablo de una institución, me refiero a alguien que tú entiendas que sin esa persona no fuere posible este logro que acabas de conseguir el día de hoy. Bueno, yo se lo dedicaría, primeramente, a toda mi familia, a mi equipo de trabajo, y a todo el país, a toda la República Dominicana, acá yo gané una medalla en el doble, pero... Alex, pero tú también puedes dejar que él agradezca a cualquier institución que él quiera. Por supuesto que sí, sabemos que estás ansioso de que él lo haga. No, no, mentira, mentira. Nada, la verdad es que hoy estamos recelebrando con todo el equipo de tenis, esas cuatro medallas aquí en Barranquilla, estamos sumamente contentos, creando sueños olímpicos, felicita a todo el equipo, y vamos por más porque mañana seguiremos con buenas medallas posiblemente en lucha, en boxeo, donde ya tenemos tres platas aseguradas, en judo continuaremos, que comenzó con pie derecho en el día de hoy con esas tres medallas, golf comenzó en masculino con un buen desempeño, se mantiene en cuarto y quinta posición de manera individual, faltando tres días de competencia todavía, o sea que tenemos muy buenas expectativas de ya, no solamente sobrepasar la meta, que ya la sobrepasamos, ganamos 77 en Veracruz, y ya tenemos 78 aquí en Barranquilla, restando tres días de competencia, sino de imposiblemente llegar, quién sabe, 90, y por qué no soñar con 100 medallas, así que dependerá mucho de cómo nos vaya en atletismo, Wander Santos y Lujelín Santos ya clasificaron a sus expectivas finales, o sea que eso debe llenarnos de ilusión, y esperar que venga por ahí un oro, una plata, un bronceojo, tanto Lujelín como Wander tienen competencias sumamente difíciles, porque a estos centroamericanos han venido lo mejor del Caribe, que son posiblemente lo mejor del mundo en esas dos disciplinas. Bueno Manuel, tenemos que agradecerte a ti y a Víctor, como no ha sido un honor tener contacto con ustedes, nosotros nos despedimos.